Ha finalizado el campeonato del mundo por equipos a ritmo rápido 2024, no sin que se diera cierta polémica tras la última ronda y es que me imagino que ustedes al igual que yo estaban esperando que en algún momento del torneo se enfrentaran el equipo comandado por el número uno del mundo Magnus Carlsen y el que también comandaba el gran maestro norteamericano Hans Niemann. Y es que durante las 11 rondas en ningún momento les tocó jugar ambos equipos, por lo que tuvimos que esperar hasta la última donde finalmente quedaron emparejados. Sin embargo, bueno, existía la posibilidad de que alguno de estos jugadores se negara a jugar ya que para eso están los suplentes y bueno, para decepción de todos nosotros al final fue así, ¿no? Magnus Carlsen fue el que, bueno, quiso descansar en esa última ronda y bueno, terminó suplantándolo en el primer tablero el gran maestro ruso Ian Nepomianchi. Una decepción realmente porque como ya saben, estos jugadores no se enfrentaban sobre el tablero desde el año 2022, en aquella partida polémica de la Zinfeld Cup, donde hay que decir que Niemann ganó de manera brillante, Magnus se retiró del torneo y luego empezó a hacer todas esas insinuaciones de que Niemann le hizo trampa, etc. Obviamente, como saben, esto trascendió en el mundo del ajedrez, al parecer esto ya se había resuelto pocos meses después, pero aunque se han enfrentado, no ha sido sobre el tablero, todas han sido partidas online. Pero bueno, no se dio el enfrentamiento, eso sí, la reacción de Niemann no se iba a hacer esperar, ¿no? Y es que quiero mostrarles en este video un tuit que lanzó, o bueno, uno de los mensajes que lanzó en la red social X, obviamente dirigiéndose a Magnus Carlsen, y también un video bastante curioso de la última ronda en donde se ve una reacción muy rara de Niemann. Después de eso, vamos a ver la partida que jugó contra Nepo y se darán cuenta de lo que sucedió. Primero que nada, quiero mostrarles aquí el tuit que lanzó Hans Niemann en su red social, ¿no? Fíjense lo que colocó. Si no estás dispuesto a manejar las cosas en el tablero de ajedrez, ni siquiera te molestes en jugar. El ajedrez es la mayor combinación de arte y guerra. La cobardía conduce a una derrota inevitable. Un mensaje brutal allí por parte de Niemann, ¿no? Prácticamente como tratando de cobarde al número uno del mundo, Magnus Carlsen, que bueno, no quiso jugar el encuentro. Y bueno, luego de eso, vamos a ver primero lo que sucedió en la partida y después les voy a mostrar el video en el momento exacto, ¿no? Bien, antes de empezar, obviamente les recuerdo que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video si es que les gusta, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas noticias del ajedrez. Con las piezas blancas, en esta última ronda, el gran maestro Hans Niemann iniciaba con la jugada E4, mientras que con las negras, el gran maestro ruso Ian Neponianchi respondía con E5. Como ya les dije, todos quizá estábamos muy decepcionados, ¿no? Esperábamos que en esta última ronda del torneo se enfrentaban a Niemann y Carlsen. Pero bueno, Niemann y Nepo son dos jugadores también muy buenos. Caballo F3 por parte de Niemann, caballo F6 por parte de Nepo, una Petrov, caballo por E5, D6 y caballo D3. Quiero que vean la posición hasta acá porque, bueno, en este momento es donde se presenta una situación muy, muy curiosa y para eso pues tengo que mostrarles el video, ¿no? Este video es tomado directamente de la FIDE que lo publicó en la red social X. Fíjense lo que sucedió, ¿no? Aquí está empezando la partida, ya hicieron los primeros movimientos. Han juega caballo por E5, D6 por parte de Nepo, caballo D3 de Hans Niemann. Y ahora fíjense la reacción de Niemann cuando Nepo hace caballo por peón. Yo creo que en este momento Ian Neponianchi le pidió tablas a Hans Niemann y la reacción de Niemann es muy curiosa, ya van a ver. Fíjense, como voltea, se ríe, como que le hace qué pasó, Nepo, pero qué pasó de qué. Y ahora hace la jugada. Y bueno, al parecer como que no acepta las tablas, ¿no? Ojo que este video también lo analizó Gotham en su canal y también menciona que, bueno, quizá lo que sucedió fue que le pidió tablas. Vamos a verlo otra vez. Fíjense, allí ya Niemann se ve que está como algo molesto, ¿no? Porque no está jugando contra Magnus, esperaba jugar contra el noruego. Caballo D3 y aquí es el momento exacto donde quizá Nepo le pide tablas. Hace su movimiento y creo, creo que le pide tablas, ¿no? Creo que es lo que también mencionó Gotham en su video. Fíjense la reacción de Niemann. Lo mira y se ríe, como qué. Y Nepo, pero qué, es tablas y ya, le pido tablas. Y Niemann no hace la jugada. Y bueno, todos los del equipo miran a Niemann. Tanto los del equipo de Nepomiamchi como los del equipo también de Niemann, ¿no? Todos como que se quedan sorprendidos. Nepo hace la jugada y, bueno, continúa la partida. Vamos a verlo por última vez. Ahora sí, corrido, ¿no? Fíjense. Caballo por E5. Da C6. Perdón, D6. Caballo D3. Y ahora, caballo por E5 y pum, la reacción allí de Niemann. Pum, pega el salto allí. ¿Qué pasó? Como riéndose de que le ofrecieran tablas, diría yo, ¿no? Nepo, pero ¿qué pasó? Todos voltean a mirar. Y bueno, tras unas palabras por allí que no sabemos qué fue lo que dijeron. La partida continuó. Y bueno, es la que vamos a ver, ¿no? Increíble, ¿no? Yo creo que ya aquí Niemann estaba un poco ofuscado de lo que había sucedido, ¿no? Yo creo que él esperaba, al igual que todos nosotros, enfrentar al número 1 del mundo. ¿Qué sucedió en la partida? Bueno, fíjense que aquí Niemann decide jugar caballo D3. Que es una jugada secundaria. Hay que decir que aquí lo más normal es jugar a caballo F3. Y tras caballo por E4, bueno, la blanca decide, ¿no? Se puede jugar dama E2. Se puede jugar D3. Se puede jugar D4. Se puede jugar caballo C3. Cualquiera de estas jugadas es perfectamente posible. Sin embargo, tras la jugada caballo D3, bueno, Neponiamchi tampoco es que tenga otra opción. Tiene que comerse el peón o se va a quedar con peón de menos. Y ahora, bueno, Niemann decide jugar dama E2. Aparentemente, esta es la mejor jugada en esta posición. Quizá eso fue lo que le molestó a Niemann, ¿no? Que es una línea bastante forzada donde, pues, la partida va a estar extremadamente pareja. No hay mucho por hacer tampoco, ¿no? En caso de alfil E2, simplemente las negras están bien con una jugada como C6. Y luego van a jugar D5. ¿Por qué? Porque el caballo en D3 estorba para poder jugar D4. Por eso Niemann decide jugar dama E2. Dama E7 por parte de Neponiamchi que defiende su caballo. Caballo F4 de Niemann. Caballo F6 de Nepo. D4. Dama por E2. Y alfil por E2. Bueno, Neponiamchiqui se apresura a cambiar rápidamente las piezas. Y ya veíamos que la partida en realidad estaba demasiado igualada, ¿no? Aquí no hay razón para decir que la blanca van a tener ventaja en la apertura. Ni que las negras van a quedar inferior. Caballo C6 por parte de Nepo que gana un tiempo atacando el peón. C3 de Niemann que defiende. D5. F3. Caballo D8. Aquí, bueno, si las negras querían quizá jugar un poco más activas. Podían lanzarse con G5, ¿no? Ganando un tiempo atacando al caballo. Y tras caballo D3, entonces torre G8 buscando el tema de rupturas con G4. Pero parece que Nepo salió a jugar muy, muy sólido esta partida. Alfil D3 por parte de Hans Niemann. Alfil D6 de Neponiamchi. Rey F2. No hay por qué enrocar. No hay dama sobre el tablero. El rey tiene que estar cerca para un hipotético final llegar al centro. Caballo E6 por parte del gran maestro ruso. Y caballo E2 de Niemann. No quiere simplificar. Una jugada que se veía un poquito más lógica en esta posición es torre 1, ¿no? Clavando al caballo. Tras la jugada en roque, viene caballo por, alfil por y caballo D2. Se mantienen piezas sobre el tablero, aunque esto sigue estando igualadísimo. Ahora, tras la jugada caballo E2. H5 por parte de Ian Neponiamchi, que se lanza por el flanco de rey. Niemann detiene el peón inmediatamente con H4. H4, A5 por parte de Nepo y A4. Bueno, aquí ninguno quiere dejarse atacar. Nepo puede hacer tranquilamente la jugada H5, porque fíjense que no hay ningún caballo que pueda llegar a la casilla G5 debido al orden que escogió Niemann. Mientras que, bueno, Niemann puede hacer H4, ya que la casilla G4 está defendida por el peón. C6 por parte de Ian Neponiamchi y ahora B3 de Hans Niemann. Se podía desarrollar con caballo A3, G6 y G3, pero bueno, básicamente sigue siendo lo mismo. B3 por parte del estadounidense, B6 del ruso, alfil A3 por parte de Niemann. Rey D7 de Ian Neponiamchi, alfil por D6, alfil, perdón, rey por D6. Caballo D2, alfil A6, alfil por y torre por. Bueno, siguen las simplificaciones. Esto está muy simétrico. Digamos que la diferencia es la posición allí de los caballos. El peóncito de F3. Caballo F1 por parte de Hans Niemann. G6 de Ian Neponiamchi. Caballo E3, fíjense que rápidamente las negras protegieron la casilla F5. Torre A7 por parte de Nepo. Torre HD1 de Hans Niemann. Torre E8, torre D2, torre A7, caballo C2, caballo G8, torre E1, caballo G7, caballo G3, torre por E1, caballo por E1, caballo H6 y torre E2. Bueno, aquí ya como que Niemann se resigna que es una posición completamente de igualdad, ¿no? ¿Para qué arriesgar de más contra un jugador tan duro como Nepo? Torre por E2 por parte de Nepo Niamchi. Caballo por E2 de Niemann. Caballo HF5 atacando al peón. G3 por parte del norteamericano defendiendo. Caballo E6, caballo C2. C5, Nepo finalmente, bueno, propone esta ruptura, aunque de momento está todo muy bien defendido. Caballo E3 por parte de Niemann. Caballo EG7 y caballo C2. Y bueno, aquí ya quizá Niemann dijo, bueno, me conformo con las tablas. No, se puede arriesgar un poco con G4 entregando un peón. La idea es que sí, caballo por H4 viene D por C5, rey por y caballo F4. Y el caballo negro está encerrado momentáneamente en la casilla H4. Se puede jugar peón por, peón por. Y ahora, bueno, el caballo en cualquier caso también puede salir jugando G5 y devolviendo material en algún momento. Pero en vez de eso, pues, Niemann jugó caballo C2, caballo E6 y aquí repitieron jugadas y la partida finalizó en tablas. ¿Qué les pareció? Increíble, ¿no? Para mí, honestamente, una decepción que no hayábamos podido tener el encuentro sobre el tablero entre Magnus Carlsen y, bueno, y el gran maestro Hans Niemann, ¿no? Una partida que estamos esperando desde el año 2022, última vez que se enfrentaron sobre el tablero. Hay posibilidades de que se vuelvan a enfrentar en el Speed Chess Championship, pero nuevamente será un match a ritmo, perdón, online. No va a ser sobre el tablero. Para ver eso, quizá tendremos que esperar hasta el campeonato mundial rápido y blitz a fines de año, si es que se ven en algún momento. Pero bueno, ¿qué les pareció? Primero, las declaraciones de Niemann. ¿Qué les pareció ese video curioso que les mostré en esta partida? Raro lo de Niemann, ¿verdad? Rara la reacción después de la jugada de Nepo. Y bueno, ¿qué les pareció la actitud de Magnus Carlsen? ¿Creen que debió haber jugado su partida contra Niemann? Sabíamos que si no jugaba se iba a generar polémica. Obviamente, pues estaba justificado porque Magnus jugó las tres partidas anteriores, es decir, la ronda número 9, 10 y 11. Sin embargo, hubiese sido bueno que jugara la última partida, ¿no? Para que nosotros disfrutáramos de ese duelo. Pero bueno, déjenme su opinión en los comentarios. Me gustaría mucho saber qué opinan de toda esta polémica tras la última ronda del campeonato mundial. Y por supuesto, si les gustó el video, me pueden apoyar dándole un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Porque a partir de mañana estaremos con el campeonato mundial a ritmo Blitz por equipos. Igual desde muy temprano. A ver si en esta ocasión sí se van a enfrentar estos dos jugadores. Esperemos que así sea. Así que un gran saludo para todos. Se me cuidan. Y por supuesto, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!